Gracias. En la parte alta hay un cono de un kilómetro de diámetro con un lago de agua dulce, porque aquí a pesar de que llueve tanto no hay ríos, entonces todo el agua que surte a la población de Zangaroa ya está extraída realmente del cono volcánico. Sin esos conos llenos de agua dulce no habría vivido. Como reservas, como... Sí, como reservas, sí. Y justo en el borde está la aldea ceremonial de Orongo. A ver, Ciro, hazle un zoom ahí arriba a ver si es un globo. No es un globo. Aquí veo blanco, ¿verdad? Sí, hazle un zoom. Aquí veo blanco para arriba. Puede ser un globo para medir el aire por la cercanía del aeropuerto a Mataberry. Cuidado, estoy filmando. No, estoy viendo el congreso de la media para... Jordi, ojo a la derecha. Cor Tranquete un poquito, por favor. Bien, bien, bien. Está muy guapísimo. Sixto, ¿puedes señalar el objeto ya? Aquí nos encontramos con un objeto que pareciera ser un globo por el movimiento que tiene. Es blanco, pero hay momentos que se torna totalmente oscuro. Esto es nuestra llegada aquí al aeropuerto Mataberi de Hangaroa en la isla de Pajua. Estamos hablando del día 19 de mayo del 2007. ¿Normalmente hay globos aquí, Sisto? Puede ser un globo que tenga que ver con mediciones de aire o de viento. Eso hay que consultarlo aquí en el aeropuerto Mataberi. De esta manera resulta bastante extraño por el tipo de movimiento que tiene. Aunque sí, baja, sube y todo eso. Pero ahí podemos consultarle justamente a la gente de la Fuerza Aérea. Vamos a consultarlo. Sí. Hola. ¿Ustedes son de aquí? Sí, sí. ¿Qué tal? ¿Ustedes tienen algún globo meteorológico? ¿Alla? 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 ¿Qué tal ustedes? ¿Ah, el que está ahí arriba? Sí. ¿Eso de ustedes? No, no lo he conocido. No, puede ser un volantín. Esto es inmenso, es grande. ¿Qué es un volantín? Cometa. Como una cometa. Pero son grandes, a veces los traen. ¿Siempre hay acá? No, acá no hay. Dios, es raro que te traigo. Pues estamos grabando precisamente porque... A ver, Ciro. Sí. ¿Captas? Perfecto. Ahí estamos viendo realmente esta discusación que nos da la gente de la Fuerza Aérea. Que podría ser un volantín, podría ser una cometa. Ya, pero que no hay otra de aquí. No lo vemos. Y levanta por encima del volcán Rano Cabo. Estamos justamente aquí en el momento de nuestra llegada, ya, a el aeropuerto Matabiri. En el Jáncaro. Ah, hola. Sí, sí. ¿Está en la puerta? Estando la tapa ruta. A ver si se sabe algo. Sí. ¿Tú tienes visual alguna información con respecto a un objeto que está hablando sobre el Rano Cabo? No sé si tú tienes visión. ¿Alcanza a verlo? ¿Plante? Sí, ahora lo veo. Ya, te lo dejo en la duda. Nosotros estamos igual. Quedamos con la duda de todo. Está bien. Bueno. Tiene visión el de allá de la torre de control, pero... Está todo un sexto pase. Debo volverlo. Vamos a tocar. No, no pasa. No, no pasa. Bueno. Bueno, cerramos la nota por acá. Sí. O sea, aquí es donde se... Estamos aquí en la parte del volcán Rano Cabo. Que tiene una antigua de unos 12.000 años. En esta zona que estamos viendo nosotros... ...había salido el objeto ese extraño. Que llegó justamente con nosotros en el vuelo de Chile. O sea, no llegó con nosotros, pero sí, paralelo a nosotros. Y el objeto habría salido de esta parte de aquí atrás. Ya que toda esta zona que vemos aquí, del lado derecho. Donde están los bosques y todo. Eso no se puede observar. Por ángulo. No es observable desde el aeropuerto. La parte que se observa es toda la viscosidad. O sea, toda la parte del bosque que está delante de esta parte del cráter. Y entonces vemos que de donde sale y donde se mete es en este lugar. Y aquí estamos viendo y según los... Lo más interesante, lo más extraño es que según los guardabosques, según toda la gente del lugar, no hubo parapentes, no hubo... Y por los vientos que existen aquí, ustedes lo puedan darse cuenta. Pues no hay ese tipo de cosas y realmente tampoco lo hubo ese día. Lo más curioso es que para la gente que estuvo aquí también de visita, pues no hubo ninguna observación. No vieron nada. Hola, ¿cómo te llamas? Paiteac. ¿Tú eres de aquí de la isla? ¿Enequía? Soy guardaparque. Una pregunta simplemente para Sixto Paz. Nosotros queremos saber si aquí permiten o vienen parapentes o globos aerostáticos. No, no hay parapentes aquí. Bueno, bien, eso es lo que queremos saber. Muchísimas gracias. Quería preguntarte, o sea, a ver si nos puedes dar tus datos todos delante de la cámara, ya, porque, o sea, tú como guardabosque, ¿cuánto tiempo tienes aquí de estar en el Parque Nacional de Pascua? Bueno, yo ayer cumplí 21, ayer 21 cumplí 27 años en la isla de Pascua. 27 años en la isla de Pascua. ¿Tú nombre completas? Carlos Salinas Rojas. Carlos Salinas Rojas, guardabosque del Parque Nacional Rapa Nui. Carlos, sí, y nos consta porque el año pasado también nos acogiste aquí con mucho cariño y todo. Carlos, una consulta, ¿tú estabas aquí el día de este sábado 19? Sí, cómo no. Ya, tú estuviste a la llegada del avión de la Chile. Yo estuve desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche. Aquí, ya, ¿ese día notaste algo extraño en el cielo? ¿Viste algo extraño? No, 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 lo estábamos comentando aquí con este caballero acerca de que no vi nada extraño, de que como no estoy en el interior, estoy acá. Sí. Fue un día bastante normal, con escasos visitantes, pero no me comentaron nada. Aparentemente fue todo normal. Pues, te contamos de que cuando nosotros llegamos, ni bien bajamos del avión, ya tuvimos la observación de algo que inicialmente pensamos que era un globo. Cambió de forma, se hizo forma de rombo, se hizo cuadrado, se hizo plateado, se hizo brillante, se puso oscuro, se metió detrás de lo que correspondería aquí al volcán, volvió a salir. Entonces, había en ese momento un miembro, o sea, dos miembros de la Fuerza Aérea, o sea, uno del aeropuerto, y estaba un piloto. Estaban incluso con los walkie-talkies. Y entonces le preguntamos a ellos, por favor, ¿qué es lo que están viendo? Y todo. Bueno, un poco extraño es eso y todo. Y decimos, ¿ustedes se lanzan los...? Bueno, de vez en cuando y por la mañana temprano, pero eso no es un globo y todo, vamos a consultar. Y agarramos un walkie-talkie y preguntaron a la torre delante de nosotros, ¿no? Y eso está filmado. ¿Ya? Y según la torre no sabían que era. Ya. Como te digo, nosotros estuvimos en un día bastante normal, con mucho viento, con mucho viento, pero mal tiempo en todo caso. No había mucha claridad en este sector, como dije, estaba bastante nublado, pero no vimos nada extraordinario, nada fuera lo normal, todo muy cómodo y tranquilo. Y las personas que estuvieron en el interior tampoco reportaron nada, como... No hubiesen visto algo. No, no, no. Y no es usual que se vuele nada acá. Pues Carlos, te lo dejo infinitamente. Que te vaya muy bien. Nos vemos. Más que valioso para nosotros. Bueno, un placer, ¿no? Ya. Mira, estamos en el lugar donde ocurrió el avistamiento. Estamos en la cima del volcán y especulamos de que la nave estaba más o menos en este lugar, donde señalo, estaría más o menos a unos 100 metros de altura, ¿no? La nave, calculamos que podría medir más o menos unos 50 metros de diámetro. Y donde el guardabosques, que está ubicado aquí a pocos metros, hubiera salido en este momento, pensamos que lo podría haber avisado. Lo podría haber avisado. Lo diría encima. Impresionante. Una nave que en diferentes momentos cambió de forma. Triangular, cilíndrica, como lo pueden apreciar en el video. Una de las preguntas que nos hacíamos cuando estábamos en la pista del aeropuerto con las personas de la Fuerza Aérea Chilena de aquí de Rapanui, era que si era un parapente o de pronto alguien con una cometa gigantesca que estaba al lado. Pero tuvimos la oportunidad de subir exactamente al cráter y vemos que es una pendiente imposible para practicar el parapente. Descargando todas las posibilidades con el video, podemos determinar que verdaderamente es un objeto volador. Y Carlos Salinas, el guardabosque nos confirmó que ese día, al mediodía que fue la hora del avistamiento, había mal tiempo y fuertes vientos que hacen imposible la práctica del parapente. Y de por sí, que aquí en ese lugar no lo dejan practicar. Un momento muy interesante. De todas maneras, vamos a estar muy atentos a ver a la... ¿Sus nombres? Mi nombre es Carlos Alberto Polo, de Bogotá, Colombia. ¿Tú? René Castrillón, de Misión Rama, Colombia. Muchas gracias. Ahora el volcán, pero desde otro ángulo. Estamos justamente en la línea de la observación que se registró el 19 de mayo. Todo nos lleva a pensar que realmente el objeto se escondía y salía de detrás precisamente esta parte del rano cao. Estamos en el lugar, ya hemos podido escuchar los testimonios. Pues todos lo vimos, incluyendo el ejército de la Fuerza Aérea ahí abajo. Pero la gente que estaba en este lugar, tanto los guías turísticos como el público, nadie vio nada. Realmente muy extraño. Gracias. 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 Bueno chicos, nos vamos. El que tiene la casaca amarilla, el que nos, tiene que meter abierto. La nave estuvo haciendo sus evoluciones y que veíamos desde el aeropuerto. La nave estuvo haciendo sus evoluciones y que veíamos desde el aeropuerto. La nave estuvo haciendo sus evoluciones y que veíamos desde el aeropuerto. La nave estuvo haciendo sus evoluciones y que veíamos desde el aeropuerto. La nave estuvo haciendo sus evoluciones y que veíamos desde el aeropuerto. La nave estuvo haciendo sus evoluciones y que veíamos desde el aeropuerto. La nave estuvo haciendo sus evoluciones y que veíamos desde el aeropuerto. La nave estuvo haciendo sus evoluciones y que veíamos desde el aeropuerto. La nave estuvo haciendo sus evoluciones y que veíamos desde el aeropuerto.